Hola muy buenas, hoy os vengo a hablar de las nuevas que saca The Beer durante este mes de junio de 2020 y es que bueno, que no estemos acostumbrados a ver este tipo de vídeos aquí en el canal como sabéis pues las circunstancias actuales con toda la crisis que ha habido del coronavirus y demás ha obligado a muchas empresas a tener que, bueno pues condensar nuestros lanzamientos, a parar unos cuantos y bueno, ahora que estamos un poco volviendo a la normalidad pues están empezando a llegar de nuevo y como veis pues han juntado unos pocos, así que aprovechando que tengo aquí unas cuantas novedades de lo que van a marcar pues este verano por parte de The Beer, pues aprovecho de sacar este vídeo para presentároslas la intención del vídeo es que sea corto y que hablemos un poquito por encima de cada uno de ellos voy a dedicar un vídeo especial evidentemente a cada uno de los juegos con su unboxing pertinente y con, bueno pues la reseña de cómo se juega, así que en este caso pues ya os digo vamos a echar un vistazo por encima a lo que va a venir y más adelante pues irán llegando los vídeos de forma escalada, poquito a poco, para que los conozcamos en profundidad y como cada uno de ellos pues se merece vamos a empezar con este Hero Realms que aunque no se trata de una novedad al uso sí que está de nuevo disponible, lleva un tiempo agotado y es un juego que ya tiene tiempo, así que no sería una novedad, sería una reimpresión pero que ha sido acogida como tal porque hay mucha gente que lo estaba esperando y es que la verdad es que Hero Realms es un auténtico juegazo es uno de mis deck building favoritos y la verdad creo que es difícil condensar un juego de cartas tan bueno en esta cajita tan pequeña Hero Realms es un juego en formato deck building que tiene muchos modos de juego se puede jugar por equipo, se puede jugar, bueno pues un todos contra todos o incluso ahora en solitario también con la expansión de la campaña de Thunder que tiene este Hero Realms pues ya os digo se encuentra de nuevo a la venta disponible y si lo queréis conocer pues un poquito más podéis hacer un vistazo en el canal que lo tengo reseñado, así que bueno pues ya está de nuevo disponible por lo demás aquí tenemos ISTAR, un juego que espero que salga a la reseña esta semana no tardando ISTAR es el nuevo juego de Bruno Cazala y Evan Singh y bueno nos presenta un juego abstracto, un juego que tuvo muy buena acogida durante el pasado ESEN de 2019 y bueno en este caso lo que tenemos que hacer es un poco emular la creación de los jardines colgantes en Babilonia como veis les tengo todos, bueno pues he hecho un unboxing de todos, están todos abiertos así que he podido probar unos cuantos de ellos y bueno las primeras partidas a este ISTAR pues la verdad es que han sido bastante buenas es un juego que tiene más miga de lo que realmente parece y lo que tenemos que hacer es ir colocando pues nuestras diferentes losetas la mecánica principal es la misma de colocación de losetas en el tablero con el objetivo de ir ganando pues diferentes mayorías que nos van a dar puntos de victoria al final de la partida iremos expandiéndonos a través de unas fuentes que estarán determinadas en el tablero y bueno con la colocación de losetas iremos cogiendo diferentes gemas que será una moneda con la que pagaremos también la colocación de árboles tenemos varias formas de puntuar y el objetivo pues será al final de la partida tener la mayor cantidad de puntos de victoria que otro jugador y bueno aquí como veis pues esto será un poco la secuencia de turno cogemos las losetas vamos expandiendo nuestro territorio y también bloqueando al oponente cogemos las gemas con las que hemos tapado las losetas y podremos plantar los árboles y como veis aquí tiene pues el coste correspondiente y luego bueno pues ganaremos puntos con los árboles las habilidades que también vayamos desbloqueando en definitiva es un juego de mecánicas sencillitas que se puede aprender bastante bien y que luego pues tiene una enjundia bastante interesante a la hora de pegarse las tortas en el tablero para colocar pues las losetas en los sitios más jugosos y poder ganar la mayoría, pisarle la mayoría al oponente y bueno pues un poquito de todo esto ¿vale? así que mecánicas de mayorías y de colocación de losetas otro de los juegos también bastante esperados es este Machi Koro Legacy y bueno bastante esperado por mi parte por varios aspectos en primer lugar Machi Koro es uno de mis fillers favoritos es un filler que bueno que casi tengo ya los dados casi borrados ¿no? de tanto jugarle y bueno de jugarlo y también bueno deciros que es uno de los juegos que tiene el honor pues que introduce a mucha gente a los juegos de mesa ¿no? por lo menos en mi grupo así ha sido y bueno la verdad es un juego que cuando se lo he enseñado a jugar a otros grupos bueno pues esa gente ha acabado comprándolo llevo jugando a Machi Koro desde hace mucho tiempo de hecho mi edición es la de Homolúdicos ¿vale? antes la edición de Debir y bueno pues siempre es un juego que suele salir a mesa cuando se busca un juego pues sencillito y que todo el mundo pueda participar del mismo y que provoque diversión y piques también a partes iguales y es que sabéis que tiene pues algunas cartas que hace que hay un poquito de puteo ¿no? entre los jugadores y bueno pues ahora ha llegado a esta edición Legacy una edición que también era bastante esperada porque se trata de bueno pues el componente Legacy al juego de Machi Koro como podéis imaginar y bueno hablando de las primeras partidas que hemos dado al mismo pues tenemos la esencia de lo que sería el juego de Machi Koro con pequeñas sorpresas a la hora de ir abriendo diferentes cajas e ir incorporando diferentes mecánicas al juego todo desde un punto de vista bastante sencillito que lo convierte pues en uno de los Legacys de iniciación más interesantes deciros también y esto creo que es importante que cuando juguéis al juego finalmente vais a poder jugar al mismo varias veces ¿vale? es decir que una vez que se haya acabado el componente Legacy que si no sabéis lo que es pues es que se van añadiendo nuevos elementos al juego se van cambiando las reglas y se van modificando un poco los componentes del mismo cuando acabéis de jugar las 10 partidas que tiene podréis ir jugando como si fuese pues un juego normal sin ningún tipo de problema ¿vale? así que eso es bastante interesante y el juego pues sigue siendo útil para el día de mañana estamos en medio de la campaña todavía no la hemos acabado pero bueno pues el objetivo es tratar de acabar la campaña tratar de acabar lo que es el juego para cuando haga la video reseña pues hablaros de cómo ha sido la experiencia y hablaros pues un poquito más acerca del mismo pues con un mayor conocimiento ¿no? y compartiendo principalmente esa experiencia ya que no vamos a desvelar ningún tipo de spoiler en este caso ¿no? para no fascinar a nadie la sorpresa de lo que para las cajas y demás bien otro título que tenemos aquí ya otro clásico de Vir de los pequeños grandes en este caso pues serían pequeños grandes mechs que sería la novedad de esta serie y bueno poco que decir ¿no? como veis en cuanto a la ambientación pues son mechas ¿vale? lo que tenemos los jugadores seremos pilotos de mechas y nuestro objetivo será ir por el tablero controlando diferentes zonas y también ganando diferentes puntos de victoria con ello ¿no? a raíz de esto pues iremos mejorando nuestros mechas con nuevas armas, consiguiendo diferentes objetos y un poco pues enfrentándonos a los otros jugadores también poniendo trampas en el camino en definitiva todo lo que cabe esperar de un juego de combate de mechs condensado en esta cajita como siempre tan pequeña que viene cargadísima de contenido ya lo veréis en el unboxing y hablaros de la mecánica principal que va a traer en este caso el juego que va a ser una mecánica de programación de acciones así que nosotros pues programaremos nuestras acciones todos a la vez y luego los jugadores por turno si van resolviéndolas y bueno pues la secuencia que hayamos marcado será un poquito lo que tendremos que hacer en el tablero ¿vale? así que como si estuviésemos programando un robot al uso daremos unas instrucciones y después esas instrucciones se ejecutarán con mejor o peor resultado pues como cabe esperar de un robot ¿no? de un mecha así que bueno la verdad es que también soy bastante fan de estos pequeños grandes juegos creo que se convierten en juegos más grandes lo que realmente parece valgar la redundancia con el título y es que no hay juegos que bueno hay muy pocos juegos que condensen tanto material en una cajita más pequeña ¿vale? así que si sois fan de esta serie pues en este caso tenéis que tener en cuenta que en este caso la mecánica principal va a ser la de programación así que bueno pues si os interesa si os gusta esa mecánica esto va a ser lo que podéis esperar del mismo tiene un modo solitario ¿vale? es un juego competitivo y bueno pues es lo que lo nuevo ¿vale? de los que estos juegos además suelen volar bastante porque suelen también ser muy económicos y debéis sacar una tirada corta así que si os interesa no perdáis el tiempo os lo digo también en el unboxing porque luego desaparece ¿no? y no hay manera de conseguirlo pues en castellano así que bueno pues aquí lo tenemos y por último de lo que tengo aquí sería una nueva expansión para Clank en este caso La Maldición de la Momia se trata de la segunda expansión que llega completamente en castellano y que lo que nos ofrece en este caso pues es un nuevo tablero reversible en el cual pues exploraremos una pirámide y también las profundidades de la esfinge tendremos nuevas cartas que nos proporcionarán pues nuevas mecánicas habilidades, seguidores, objetos y demás y la particularidad será que tenemos pues a la momia dando vueltas por el tablero y fastidiando un poco a los jugadores tratando de hacerse con su tesoro así que en este caso pues Clank como buen deck building que es al igual que Hero Rims pues lo que tenemos que hacer lo que conseguimos con esta expansión es que haya pues más cartas que poder comprar más estrategias que se puedan sumar al juego y bueno pues todo con ese añadido que ya os digo que cambia un poquito la esencia del juego sin la anterior expansión de las profundidades pues teníamos los niveles acuáticos sumergidos aquí tendremos a la momia por el tablero dando vueltas pues persiguiendo a los jugadores ¿vale? pero por lo demás pues más contenido dentro de lo que sigue funcionando igual de Clank siempre siendo lo mismo de lo que aporta pero bueno pues con esas más opciones que le dan una mayor rejugabilidad así que nada más esto es todo lo que nos trae DeVir ahora para este mes de junio junto también con la la reedición de The Swords & Sorcery ¿vale? bueno pues está de nuevo en stock y bueno pues poquito más que quería haceros este vídeo pues para hablaros un poquito de todo ¿no? de lo que está por llegar porque como ya os digo los vídeos irán llegando pues poquito a poco para que tengáis pues una idea una referencia de los mismos y bueno no tengáis que esperar pues hasta que salga pues el último vídeo de todos estos ¿vale? así que por lo demás sí que os digo que irán teniendo sus respectivos unboxing y sus respectivas reseñas para que conozcamos pues cada uno de los títulos en profundidad un poquito más de lo que aporta y nada más que espero que os haya gustado este vídeo así diferente atípico a lo que estamos acostumbrados pero que bueno pues he aprovechado la oportunidad que tenía pues unos cuantos juegos ¿no? que llegan ahora durante este mes y que bueno pues así los conocemos un poquito mejor por encima así que nada más ya os digo espero que os haya gustado que os haya ayudado que tengáis pues un poquito más a lo que está a punto de llegar lo que llega a las tiendas y nada pues nos vemos en estos vídeos un saludo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!